Una vez más, y a fin de evitar que las mascotas terminen en situación de calle y al mismo tiempo prevenir enfermedades en estas, el pasado fin de semana se realizó una jornada más de esterilización canina y felina en la cabecera municipal de Tezontepec de Aldama. Nuevamente la sede fue el exterior de la Plaza de Toros de Cabecera, donde decenas de dueños de perros y gatos se dieron cita para recibir este apoyo, el cual en consultorios o clínicas particulares suele ser muy costoso y la administración municipal lo hace posible con un precio que garantiza importantes ahorros al bolsillo de las y los tezontepenses. El cuidado de la salud de las personas dueñas de mascotas y de la ciudadanía en general es uno de los compromisos más importantes. Es por eso que esta jornada de esterilización se realiza constantemente en todo el municipio y de esta manera se evita el aumento de animalitos abandonados en las calles, lo que a su vez origina focos de infección y un peligro latente para la integridad de las personas. Se les invita a estar pendientes de las próximas fechas y comunidades donde se llevará a cabo la campaña de esterilizaciones en Tezontepec de Aldama. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.